El tema vamos a intentar un poco compactarlo y es esta pregunta si frente al paciente que nos encontramos es un paciente candidato de nombre de trasplante Esta es una figura que conocemos mucho de hace mucho tiempo que muestra de que manera un paciente trasplantado en relación a quien se queda en diálisis empieza a ganar beneficios en términos de riesgo de muerte conforme va pasando el tiempo y está claro que hay un punto en donde el riesgo de mortalidad que implica las primeras semanas, los primeros meses de trasplante se iguala y a partir de ese momento el riesgo empieza a bajar y el beneficio va creciendo con el tiempo Ahora, esta situación no es igual para todos los pacientes y acá está el primer punto sobre el cual nosotros tenemos que empezar a considerar esta situación de si el paciente es candidato o no para trasplante Cuando estamos frente a un paciente de edad creciente y tomamos una franja etaria mayor claramente este punto de igualar el riesgo de muerte se va trasladando y esa etapa de esos primeros meses en el paciente mayor son aquellos meses en donde el riesgo de muerte es muy alto y donde tenemos que hacer una selección del paciente que claramente termine beneficiándolo por encima de los mismos y por supuesto cuando hay una situación adicional como por ejemplo la diabetes es esta otra situación en donde estas figuras se mueven de una manera que siempre la tenemos que tener en mente ahora, también en este punto influye qué tipo de órganos utilizamos está claro que si vamos a usar un órgano con criterios expandidos en un paciente mayor el punto en donde nuestro beneficio empieza a ganarse se traslada y por ejemplo situaciones que son cada vez más comunes como trasplantar gente con sensibilización HLA donde tenemos que hacer mucha inmunosupresión o con un grupo sanguíneo incompatible esa figura se va trasladando más hacia allá de modo tal que las figuras van a tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión y definir esa pregunta es candidato mi paciente a trasplantarse o no ahora está claro que si uno considera el comparador diálisis o el comparador lista de espera o el comparador trasplante las cosas cambian vean que esto es un dato de Argentina esto es muy importante porque esta es la primera vez que tenemos datos disponibles de Argentina sobre qué sucede con los pacientes trasplantados en diálisis o en lista de espera vean ustedes la línea más cortadita corresponde a los pacientes que se trasplantan y qué sucede en términos de sobrevida a lo largo del tiempo o 10 años estos datos son muy valiosos porque son nuestros siempre hemos repetido esto pero datos de afuera son datos nuestros y vean ustedes que el comparador diálisis por supuesto que es el comparador porque son pacientes que no están inscritos en lista de espera porque probablemente tienen alguna contraindicación para trasplantarse mientras que los que están en lista de espera y no se han trasplantado porque no les ha llegado el órgano esos son los verdaderos comparadores ¿se entiende? y vean ustedes ese punto de encuentro en donde yo les decía que empezamos a ganar riesgo en términos de sobrevida respecto a la población que permanece en diálisis en nuestra realidad más o menos parece estar entre el año y año y medio entre el año y año y medio eso también es importante tenerlo en cuenta porque es aquí donde nosotros tenemos que tomar la decisión si nuevamente la pregunta es si mi paciente es candidato para trasplantar o no ahora la realidad dice que solo un 20% del total de los pacientes en diálisis en Argentina estos son datos viejos los datos un poco más nuevos muestran más o menos los mismos sobre 30.000 pacientes en diálisis más o menos 6.000 están en lista de espera sobre el 20% están en lista de espera puede ser que tan pocos pacientes tienen condiciones de estar en lista de espera eso suena rápido ahora cuando uno ve las contraindicaciones para evaluar un paciente en lista de espera datos nuestros ve que la principal causa es la edad del paciente es decir contraindicamos la evaluación del trasplante porque estamos frente a un paciente añoso y ese va a ser uno de los de los séptimes que vamos a hablar patología cardiovascular patología neoplásica esas son las principales causas por las cuales no ponemos un paciente en lista de espera si nuevamente nos preguntamos es candidato mi paciente si tiene algo de esto pareciera que le decimos que no ahora muy sumariamente porque el tiempo no nos acompaña esta es la evaluación el enfoque que nosotros hacemos cuando un paciente tenemos que evaluarlo inicialmente para responder a esa pregunta y quiero decir que esta primera parte es de capital importancia lo relacionado con aspectos sociales del paciente cosas que muchas veces pasan y muchas veces nos centramos solamente en los resultados del estudio el problema de compliance de adherencia por ejemplo debería ser un motivo por el cual quizás tengamos que pensar si el paciente tiene que estar en equipo listo o no por allí los dejamos pasar si el paciente fuma si tiene dinero para ir y venir a consulta bueno bueno vamos a saltar un poco y miren hemos tenido la posibilidad de estar hace unas poquitas semanas atrás varios gente que hace trasplante tres de córdoba en la Cleveland Clinic y preguntaba yo cuáles eran las razones principales que ellos porque yo sabía que tenían que en esta clase no me pregunté al propósito cuáles eran las principales causas por las cuales ellos excluían a los pacientes de vista fragilidad ya vamos a hablar un poquito de eso enfermedad cardiovascular intratable y suma de poquitas un clúster de pequeñas comorbilidades que hacen que el paciente no pueda estar en vista y un 10% uno de cada 10 ellos excluyen por razones sociales o porque son drogadictos o porque no toman los remedios porque tienen plata o por lo que sea ahora las contraindicaciones siguen siendo más o menos las mismas yo quiero evitar por una cuestión de tiempo quiero evitar caer en los lugares comunes para avanzar un punto clave en la evaluación es la evaluación cardiovascular es decir este es la principal causa y este es un algoritmo que es viejo aparte pero si uno realiza la literatura actual sigue habiendo gran controversia de cómo evaluar a estos pacientes está claro que si tienen un paciente sintomático con enfermedad cardiovascular sintomático hay que evaluarlo de forma invasiva eso es muy simple ahora el problema es cuando estamos frente a un paciente asintomático y sobre todo que es invalorable uno se mueve ahí está el punto y bueno probablemente como mostró García ayer todos estos pacientes son de alto riesgo cardiovascular uno puede estratificar una función del tiempo que llevan en diálisis el tiempo la edad si son diabéticos o no y demás lo cierto es que este es uno de los tantos algoritmos pero es un tema no resuelto yo voy a pasar rápido va a venir Contreras que es el cardiólogo después que nosotros terminemos y es un tema que lo podemos rediscutir ahora hay que recordar esto que como nuestros pacientes tienen una alta chance antes de hacerle cualquier estudio de perfusión una alta chance de que tengan enfermedad coronaria el problema el problema es que cuando usamos test no invasivo con una sensibilidad que se le da relativamente como una cámara gamma el valor predictivo negativo cuando usamos gente de alto riesgo como son los muestros es muy alto en modo tal que esto plantea que ante la duda probablemente haya que llegar más rápidamente a los métodos invasivos pero este es un tema muy largo que no me puedo detener demasiado otro de los problemas a evaluarles es la obesidad de nuestros pacientes con índice de masa corporal por encima de 35 son pacientes que están contraindicados en el trasplante y tienen alta tasa de complicaciones en relación a infección etc. y el otro tema a evaluar es el riesgo de cáncer es decir sobre todo en pacientes que han tenido un antecedente de cáncer y nosotros sabemos que posterior al trasplante estos pacientes tienen una chance más alta de tener ciertos tipos de tumores por la inmunosupresión pero el problema es cuando el paciente ha tenido un antecedente y nosotros nos tenemos que hacer la pregunta ¿es candidato mi paciente a tratar ha tenido un cáncer? ¿es candidato o no? bueno esto es muy muy reciente desde la semana pasada por eso utilicé esta figura y clásicamente a los tumores se los divide al antecedente del tumor se los divide en dos grupos los que son más tranquilos y los que son más serios los que tienen más chances de generar mortalidad en el post-transplante y el punto es que la recomendación clásica es esperar 5 años de libre de enfermedad para considerar al paciente del rato pero la diferencia en términos de recurrencia post-transplante es muy importante y la diferencia si se trata de un tumor de bajo riesgo de los que estaban en la primera categoría respecto a la zona también es importante simplemente este concepto general les digo después si tenemos tiempo el corte al medio día charlamos de la actitud ahora hay otro punto que tiene que ver con los centros de trasplante con nosotros vean ustedes los americanos les gusta estratificar las cosas y a los centros de trasplante les estratifica si son de alto rendimiento o de bajo rendimiento y vean ustedes que la edad por ejemplo que yo les dije que la edad no solo acá sino en todos lados la edad es una característica por la cual los pacientes salen de lista claramente tanto en centros de alto como de bajo rendimiento es una es una característica que hace que los pacientes tengan que salir de lista o no poderse incluir pero esto es mucho más notorio en centros que tienen bajo volumen de trasplante bien ahora la edad es una característica que la acabamos de decir que condiciona mucho no solo la inclusión en la lista de espera sino la permanencia en la lista de espera porque esa es la otra pregunta si yo al paciente lo incluí en la lista de espera pero permanentemente me pregunto ¿está en condiciones de permanecer en lista? y muchas veces es un dato difícil de relevar porque muchas veces no lo sacamos formalmente de lista pero cuando llamamos para decir que hay un preñón disponible no está en condiciones es una manera también de sacarlo de la lista y la edad perdón la edad es una de las condiciones que más condicionan vean ustedes las tasas de remoción de lista conforme vamos considerando grupos de estar la gente va saliendo de la lista se lo va sacando de la lista porque van envejeciendo y no se trasplanta eso se justifica o no se justifica bueno esta es una de las preguntas cuando yo tengo en mi consultorio un paciente mayor me pregunto ¿se justifica mandarlo para trasplante? ¿y qué puede esperar qué beneficio va a tener ese paciente de que lo pongamos en una lista y que se trasplante respecto a que se quede en diálisis? bueno para definir eso que es muy difícil de definir se utilizan scores que son no tan validados es decir una mezcla de edad raza antecedentes bla 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 pero lo cierto es que este es uno de los tantos scores es bastante reciente esto conforme el score sube conforme el score sube la tasa de mortalidad por supuesto aumenta y la chance de trasplante se reduce o sea que quizás sea una buena herramienta disponer de un score ajustado a la calidad de uno calibrar desarrollar algún mecánico para poder estratificar a esta población lo cierto es que en la mayoría de las listas de espera hay por lo menos un 20% de pacientes frágiles que estos scores los colocan como pacientes frágiles y la pregunta es ¿a estos pacientes los tenemos que trasplantar o no? todos los que estamos acá seguro que tenemos pacientes frágiles que nos planteamos esto es si realmente este paciente se va a beneficiar de una planta bueno miren estos son datos que muestran que en realidad el paciente frágil tiene peor sobrevida que el intermedio y el no frágil claramente es significativo pero ven ustedes que al cabo de 5 años la sobrevida es del 75% es un paciente frágil que tiene mala expectativa de también de sobrevida en diálisis ¿no es cierto? de modo tal que es un punto complejo de definir pero digo el mensaje sería que no habría que descartarlo de antemano por el simple hecho de considerarlo frágil y la otra cosa es que lo que yo le mencionaba antes es decir el paciente está en lista ustedes lo están viendo mes a mes y en un momento uno se pregunta ¿habrá que dejarlo en lista? miren este es un punto una forma de valorar o de contestar esa pregunta es pensar qué pasó en el último año del paciente el paciente el paciente se internó en el último año mientras yo está en lista eso es un elemento muy fácil muy a la mano que puede ayudarnos a tomar esa decisión vean el paciente que no se internó nunca en el último año la chance de trasplante es esta si se internó tuvo una internación de 1 a 7 días la chance va bajando si se internó más va bajando va bajando y va creciendo lo negro que es muerte es decir es un parámetro muy a la mano que puede permitir ayudar a esta decisión claro está que es bastante grosero pero puede ayudar y fíjense que esto se traduce luego en resultados concretos muerte el paciente que se trasplanta sin haberse internado nunca tiene esta sobrevida y el que se ha internado bueno tiene peor sobrevida ahora fíjense que el que no se trasplanta con la misma estratificación de internaciones a golpe de vista lo pueden ver tiene menos beneficios es decir que más allá de eso sigue conviniendo trasplantarse esto claramente hay que identificar paciente por paciente ahora con la ayuda de los residentes del último año yo les voy a mostrar algunos datos muy rápido porque vamos a tratar de no excedernos a decir sobre nuestra experiencia que no no intenta ser la experiencia a tomar en conciencia son datos para compartir con ustedes sobre esto lo preparó Facundo sobre este periodo de tiempo donde nosotros trasplantamos este número de pacientes y un cuarto de los pacientes eran pacientes por encima de 60 años nosotros no hemos tenido generalmente políticas restrictivas con la edad esa es la realidad jamás jamás bueno la edad promedio de ese subgrupo insisto eran 27 pacientes del 25% eran 27 pacientes la edad media fue 65 años y trasplantamos 3 pacientes por encima de los 70 años perdón y vean ustedes que hay un porcentaje interesante de donante vivo en ese grupo bueno predominaban los diabéticos nefropatía con componente de diabetes nefroangiosclerosis y PKD como enfermedades prevalentes y vean ustedes que como es de esperar casi todos son hipertensos muchos son tabaquistas y otras con morbilidades es decir nosotros no le hemos aplicado una escora a esto pero claramente son pacientes que tienen algún grado de sesgo de selección eso es obvio esto no es un estudio hecho ad hoc sino simplemente mostrar una experiencia pero una fotografía del paciente que llega a poderse inscribir en la lista y que finalmente le llega el trasplante después de los 60 años y de los cuales estaban el 96% había solamente un paciente que no estaba en diálisis o sea fue anticipado al trasplante y llevaba más o menos 4 años de diálisis al momento del trasplante un punto clave es el tipo de inducción porque uno dice se pregunta estos pacientes si utilizamos una inmunosupresía muy intensa sobre que son pacientes frágiles o añosos el riesgo de mortalidad o de eventos es mayor ustedes ven que por ejemplo los suelos de pleitorios no los usamos seguramente en un porcentaje menor de lo que los usamos habitualmente y el riesgo inmunológico de estos pacientes es un riesgo estándar diría yo y el mantenimiento estándar y las complicaciones bueno el 48% tuvo alguna infección esto va desde una infección urinaria hasta cosas diría que estos son números que cualquier programa de trasplante tiene y fíjense estos son los datos finales hubo un trasplante que tuvo no función primaria al día de hoy el 82 81% perdón tiene reñón funcionante y hubo 4 muertes 4 muertes todas durante el primer año y todas me aseguró Facundo que fueron por sepsis es decir ese es el escenario de esta población es decir es población que se puede trasplantar que probablemente haya que redefinir mejor alguna estrategia de estratificación de riesgo pero esta es nuestra realidad y queríamos transmitirse la segunda vamos a saltear lo del HIV todos ustedes saben que los HIV se pueden trasplantar vamos a saltear esto y yo les voy a mostrar otro escenario que es el escenario de los pacientes hipersensibilizados yo me pregunto este paciente tiene anticuerpos se puede trasplantar o no más o menos en nuestra lista más del 20% de la lista tiene algún grado de sensibilización o sea que es un problema frecuente y nosotros tenemos dos escenarios en donde trabajamos hoy en día activamente sobre la sensibilización uno son los trasplantes con grupo incompatible y algunos pacientes con donante vivo y hipersensibilización HLA en un momento intentamos hacer desensibilización en pacientes en lista de espera y la verdad que eso no funcionó muy bien así que prácticamente no lo estamos usando así que estamos sí utilizándolo para ABO incompatible y para algunos pacientes muy seleccionados con donante vivo disponible pero el esquema inmunosupresor que es este que yo le estoy mostrando aquí insisto es más o menos similar para ABO incompatible que estos pacientes empiezan un mes antes del trasplante con inmunosupresión reciben rituximab plasma féresis según tengan anticuerpos o según el título de aglutininas y gamma nobulin y terribles después si ustedes tienen interés podemos hablar más en detalle pero lo que yo les quiero mostrar es que nosotros el programa de ABO incompatible que lo iniciamos ya hace unos años atrás hemos evaluado un buen número de pacientes y hemos hecho nueve trasplantes hasta el día de la fecha de ABO incompatible dentro de 15 días vamos a hacer el número 10 los que están en verde son los que hemos realizado y hay dos planificados uno para el mes de septiembre y otro para el mes de octubre o sea que este año creo que vamos a hacer 11 y la fotografía de estos nueve pacientes como ustedes ven hemos tenido esta es la sobrevida hemos tenido un caso que lamentablemente incluso por el resultado de la biopsia de ayer lamentablemente vamos a considerar que ha sido un caso que lo hemos perdido en una paciente que recibió su trasplante ABO incompatible de su cónyuge pero era una paciente con hipersensibilización a HLA estas son las creatininas finales de los pacientes es decir que de los nueve excepto uno todos están con riñón funcionante ustedes tienen aquí el título de aglutininas con el objetivo de acortar la charla no quiero irme mucho sobre esto pero hay niveles de aglutininas que permiten hacer el trasplante ABO incompatible y otros niveles que no después lo conversamos si tienen interés y vean ustedes hemos tenido sobre los nueve casos que hicimos hemos tenido dos, tres, cuatro con rechazo agudo y estos dos han sido rechazos morales y han sido los dos pacientes que tenían problemas de sensibilización a HLA el mensaje es que es una mala cosa mezclar los dos problemas es decir cuando un paciente tiene el problema de sensibilización a HLA y a su vez vamos a hacer un trasplante ABO incompatible eso ya lo habíamos escuchado con Jorge con la gente de Los Ángeles que tenía la misma experiencia quizás sea una mala cosa elegir la doble problemática para hacer este tipo de trasplante y lamentablemente insisto uno de los nueve trasplantes es una paciente que trasplantamos en enero esta que está aquí que ha hecho un cuadro de rechazo moral grave y los otros ocho están con función relativamente buena y el último ya estoy terminando el último escenario a partir de esta de esta problemática de la hipersensibilización quizás esté representada al máximo nivel cuando estamos frente a la necesidad de hacer un trasplante en un paciente que tiene anticuerpos preformados contra ese don esa situación obviamente es una situación que en los últimos años a partir de la disponibilidad de la determinación de los anticuerpos y demás hemos empezado a conocer y a ser franco años atrás quizás hemos hecho muchos de estos trasplantes sin saberlo ahora tenemos la posibilidad de saber estas cosas pero bueno Sofía Nasser que también es otra residente de último año ella está trabajando como Facundo en sus trabajos finales ella va a explorar este escenario y yo le voy a mostrar alguna experiencia porque nuevamente la pregunta es ¿es candidato mi paciente a trasplantarse en esa condición? es decir le están ofreciendo un trasplante con un donante ante el cual el paciente ya tiene anticuerpos formados ¿se entiende? es decir es un escenario de sensibilización y de riesgo inmunológico realmente paradigmático nuestra experiencia sobre todo insisto seguramente lo veo a Leo ahí a todos que hemos trasplantado estos pacientes pero no sabíamos que tenían anticuerpos preformados porque no se medían sistemáticamente es decir utilizábamos el cross-match común el CDC si era negativo lo trasplantado bueno estos son todos trasplantes que hemos hecho en este tiempo todos todos con anticuerpos preformados contra el donante son 18 pacientes 51 años de edad 10 de 18 cadavéricos incluso dos están metidos en este grupo de AB incompatibles que les mostré antes con un promedio de mismatch de 2.7 aquí están resumidas las causas conocidas las habituales de hipersensibilización son prácticamente estas 4 de los 18 pacientes habían tenido embarazos previos 13 de 18 eran retransplantes 14 de 18 habían tenido transfusiones y tenían un grado de sensibilización más del 50% contra el panel y vean ustedes el número promedio de anticuerpos específicos contra los cuales se trasplantaban estos pacientes fue de 2 con un rango de 1 a 5 y con una intensidad alta es decir tenían un promedio de 2 anticuerpos y con una intensidad de una cantidad con una cuantificación es algo muy importante acá está la distribución de los anticuerpos fíjense esto por supuesto todos estos pacientes se trasplantaron con un cross match negativo es decir el clásico CDC tradicional todo es negativo pero muchos de estos se trasplantaron con un cross match por citometría de flujo que es más sensible positivo vean ustedes que por ejemplo el 22% tuvieron citometría de flujo para B positiva el 16% para B borderline incluso un paciente se trasplantó con un T positivo que eso prácticamente no se hace no se hace todos usaron una inmunosupresión intensa continuo algunos plasmaferesis en la mitad rituximaba alguno etc y vean ustedes este es el escenario bueno mostrar esto ya termino esta es la última creo creo que es la última lo que uno se imaginase que la tasa de rechazo en estos pacientes son el paradigma del alto riesgo es alta realmente alta y lo que predomina por supuesto es el rechazo moral lo cierto es que al día de hoy con el periodo de estudio nosotros tuvimos solo una pérdida del injerto que es la paciente que le conté de la B o incompatible es exactamente la misma de 18 al día de hoy hay un solo riñón perdido pero han fallecido dos pacientes con riñón funcionante ambos una paciente del doctor Fernández y el paciente aquí nuestro de modo tal que claramente son pacientes que hay que inmunosuprimirlos intensamente el riesgo de rechazo y el riesgo de complicaciones altas pero son pacientes que en realidad tienen bajas chances de trasplantarse habitualmente tienen un panel alto más del 50% eso implica que y en promedio es decir que hay pacientes que son casi intrasplantables porque tienen una cantidad una distribución de anticuerpos muy altos contra la población general así que es una nuevamente la pregunta es estos pacientes hay que trasplantarlos estos pacientes bueno estos son nuestros números nosotros creemos que sí por supuesto que estamos un poco aprendiendo sobre estas cosas la función renal del mes o se la puse allí es buena digamos el primer mes el mes crítico en donde las tasas de rechazo son más altas pero pero bueno es un tema que nos interesaba comentárselo yo hice una sobresimplificación de un tema muy extenso muy extenso que después en el corte y demás podemos conversar sobre cosas puntuales que quizás todos tengan gracias gracias aplausos 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 chau